Ergonautas, un proyecto desarrollado por investigadores de la Universitat Politècnica de València, ha sido distinguido con el Premio Prevencionar 2018 en la categoría de Investigación. Estos premios son uno de los más relevantes del sector a nivel nacional. Un reconocimiento de la labor que viene desarrollando Ergonautas en el ámbito de la investigación, en el campo de la prevención de riesgos y, más concretamente, en el ámbito de la ergonomía ocupacional. El objetivo fundamental de Ergonautas es la investigación en prevención de los riesgos para la salud derivados de la actividad laboral. Su trabajo se centra, sobre todo, en el empleo de las nuevas tecnologías para mejorar las condiciones laborales. La utilización de estas nuevas tecnologías permite, por ejemplo, el establecimiento de procedimientos de monitorización permanente de la actividad del trabajador, además una monitorización no invasiva, que, por ejemplo, nos puede llevar a establecer procedimientos de alerta temprana, cuando el riesgo alcanza uno de los determinados niveles que pueden resultar perjudiciales para la salud del trabajador. El trabajo de estos investigadores se puede encontrar, además, en la web ergonautas.upv.es, plataforma online que incluye, además, información de especial relevancia para la prevención de riesgos y salud laboral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!